Me da leche merengada, hay que vaca tan salada, tolo, tolo Mirad a mi pequeñajo Y a mi bibica, está fascinado con los cantajuegos Qué susto chaval Es de noche y se reflejaba en la ventana los abrigos Me pensaba que hay alguien Y por cierto, por este huequito que siempre dejo aquí Porque me gusta ver la luz Porque pongo la luz en el patio para que vea Leo cuando viene Y por aquí siempre se asoma Leo y pone unas caras Y me asusta siempre Me vigila A ver, qué hago Bueno Uy, estoy cansando, se me ha caído esto Bueno Me estoy muerto de calor Es viernes 17 de noviembre Sí Y estoy esperando que llegue Leo de trabajar Porque quiero dar un paseito corto Pues lo que no sé qué hora será la Ikea Son las 7 ahora mismo Llegaremos sobre las 7 y media por ahí Y supongo yo que cierran a las 9 Y quiero dar una vuelta por ahí Para mirar unos sofás cama Que teníamos pensado en comprar uno Si habéis visto el vídeo anterior Hemos quitado la cama del despacho Y porque queremos No hacer la habitación para el niño Sino que yo ahí edito Ahí juega Leo Como que quería dejar un poco de espacio en esa habitación Para poder subir al niño también Y que esté con nosotros ahí por el suelo Pues para jugar Que si vamos adelante a comprar una alfombra Y no sé Para poder estar con él ahí también Y... Pero claro Como tenemos solo dos habitaciones Y esta si hemos quitado la cama Pues cuando vengan mis padres No tienen a dónde dormir Entonces hemos pensado en comprar un sofá cama A ver A ver qué tal Tenemos visto uno de hace mucho tiempo Porque esta idea la teníamos de hace mucho en la cabeza Pero... Como que no nos queríamos gastar el dinero Y nada Yo creo que nos lo gastaremos ya Porque la cama ya está recogida Así que... Además queremos mudar al niño En su habitación Dentro de poco Y... Pues como dice Leo Y si te despiertas por la noche Y le tienes que apunar en la almohada O algo ¿Qué haces? Te sientas en el suelo Pues habrá que tener un sofá O una cama ahí Pues eso Para eso más que nada Y nada Que estoy súper feliz que es viernes Y vamos Que me iré a cualquier sitio Solo salir de casa Quiero salir de casa Quiero salir de casa Y... Y nada Poco más Marco Y Marco cambia de canción en canción Porque está con la mano todo el rato encima de la tableta No termina ninguna canción de... No termina ninguna canción de... ¡Suscríbete al canal! 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 Tira papá, tira Tira papá Tira, tira, tira Ole, ole, ole ¿Dónde vas? Se estampa No te estampas Estampa Estampa Carnitza 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 Mami Dos Espera, espera Una Brúta Es una brúta Dami, dame la carne, necesitas ninguna Uuuh Uuuuh 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 Hostia, pero fuera de mi patio, Hugo jaja Corre, corre fuera de mi patio Camión de bomberos se llamaba Bertrack Hola Como se enrojece Madre mía Como bruta esta Que horror de fin de semana Por favor Bueno No os he grabado mucho en Ikea Bueno, casi nada No ha pasado mucho tiempo Desde que fuimos en Ikea Nada más que tres días Bueno, dos Porque fuimos viernes y hoy es lunes Y es que no os he grabado nada Porque me he deprimido Tanto en el fin de semana Por culpa del sofá Que dije, no quiero hacer nada Y bueno, os voy a contar súper rápido Para no aburriros Fuimos a ver un sofá Para esta habitación Que se quedó vacía Sin cama En fin, teníamos pensado En comprar un sofá Ese mismo día Hemos visto otro sofá Que nos ha gustado Bueno, seguro Me ha gustado a mí Mucho Era mucho más cara Que la anterior Pero la hemos visto Como mejor para un futuro ¿Por qué? Porque era como tres en uno Vamos Era sofá Cama doble Cama individual Y dije Perfecta Porque la podemos poner aquí Como sofá Luego Se puede hacer cama Cuando vienen mis padres Y se puede utilizar Porque es que es cama de niño Se puede utilizar como cama de niño Puede ser la futura cama de Marco Y porque nosotros Queremos poner la cuna del niño Aquí también La semana que viene Queremos poner al niño Ya en su habitación Yo necesito algo En que sentarme Aquí Porque si me levanto Por la noche Por ejemplo Porque lloro al niño Y la tengo que acunar O en la almohada O algo así Pues necesito un sitio En donde sentarme Así que nada En fin La hemos visto ahí Y dijimos Buf Esta Pero que se nos salía Un poquito de presupuesto Y dijimos Bueno Nos lo vamos a pensar Un par de días Y al salir de Ikea Habéis visto que hay Como un apartado de chollos O como se llamen Y nada más salir Hemos visto En el apartado de chollos Dos camas iguales O sea Habían dos de esas Rebajadas Porque fueron Estuvieron en el mostrador Antes Pero la suerte Es que ese mismo día Las habían sacado O sea Es que no llevaban Ni un día Ahí fuera Eran intactas Eran nuevas Prácticamente Y estaban rebajadas Al 30% O 40% 30% creo En fin Que desde el precio inicial Rebajaban 120 euros Que 120 euros Es un montón de pasta Que con 120 euros Te compras Las sábanas de la cama Las almohadas Que se yo Vamos Que es un dineral Para nosotros Por lo menos Es un dineral No sé para vosotros Y dijimos Hola que guay Pero claro Eran las 9 y media De la noche O un poco más tarde Que me acuerdo Que lo decían Por el megáfono De que iban a cerrar En 15 minutos Y dijimos Bueno no pasa nada Mañana por la mañana Venimos Y nos lo llevamos Porque en el apartado De chullos Si te lo quieres llevar Y no pagar el transporte De Ikea Que valen 40 euros De cama Pues te lo tienes que llevar En ese mismo momento Que lo has comprado Te lo llevas Hay un apartado Ahí al lado de la puerta Te lo desmontas solo Y te lo llevas Pero nuestro coche Como no se rebaten Los asientos traseros Del coche Pues no caben En nuestro coche Entonces tuvimos Que llamar a unos amigos A ver si pueden venir Con las furgonetas Y tal Para llevarnos El sofá Y efectivamente Iba a venir Un amigo El día siguiente Que es sábado O el domingo Pero vamos Que el día siguiente El sábado Fuimos a las 11 de la mañana Otra vez Para comprar la cama Para poder A ver si podemos Pagarla Y mientras desmontamos La cama Pues esperábamos A nuestro amigo ¿Te puedes creer Que se han vendido Las dos? A las 10 de la mañana El día siguiente O sea A las 10 de la mañana Se han vendido Las dos Vamos O sea Me daban ganas De llorar Mira No me ha salido Una lágrima Porque me daba vergüenza Porque estaba ahí En la tienda Porque me dio Una pena Vamos Que ya no quise Saber nada más El fin de semana O sea Así me deprimí En estos En estas cosas Sí que soy caprichosa En cuanto Me encapricho con algo Quiero ese No me des otro sofá Otra cama Porque quiero esa Y en fin Habéis visto Cuál es Porque Os he puesto En los vídeos anteriores Un cachito Que grabé Hoy mismo No el viernes Porque hoy fuimos Otra vez Como es el primer día De Black Friday Fuimos a ver Si está rebajada Y no No está rebajada Así que nada La vamos a tener Que comprar así Cara Porque no creo Que la vamos a encontrar Otra vez En chollos Y tampoco voy a ir Todos los días A chollos A ver si está Así que nada Hemos perdido 120 euros Y nada Ahora me voy a poner Con la comida Creo Porque acabo de bañar A Bubu Me está esperando En la puerta Porque ella Cuando está mojada Tiene que Ponerse a jugar Con los juguetes Que tiene A correr como loca Para secarse El Peke está durmiendo Y yo me voy a poner Con la comida ya Y luego voy a dar Un paseo Con el Peke A ver si me hago Una cita En el dentista Que me hace falta Urgentemente De hecho Cao Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un pato grande o un pato friquito? ¡Grande! ¡Ay, Marco! ¡Venga! 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 Esto ya se recorre todo el salón, ¿no? Sí A ver Mi plato y el plato de Leo Diferencia Venga, a comer A ver qué tal Está tirando del beso, hay que comprar los ¿Cómo se llama el beso? Bueno, los que no dejan que abra la puerta al bebé Para los enchufes también ¿Sabes que se ha quitado el casco otra vez hoy? Sí Se ha quitado el casco solo Mete la mano por la frente Y tira de la patilla Y se lo quita ¡Qué bonito este bebé! ¡Marco! ¿Por qué estás enfadada? Bueno, es súper tarde Y ves que tengo que bañarle Y tengo que darle comer ya Venga, vamos a comer Se me ha hecho súper tarde hoy Súper tarde se me ha hecho hoy Pfff ¿Por qué me falta colación? ¡Madre mía! ¡P因 la pinta! ¡Venga! 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 ¡No, no! ¡Ajajajaj! ¡Yiii! 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 Por favor, guardalo. ¡Eh! La herana.